La Alianza entre la Cámara de Comercio de Buga y la Alcaldía Municipal de Calimaldarien nos ha permitido acompañar a dos empresarios del sector cafetero, Ilama Café y Pinca Altamira. En este momento nos encontramos en la Feria de Café Especiales de Sevilla. Estamos invitados por la Cámara de Comercio de Buga y por la Alcaldía de Calimaldarien. Bueno, esto es un evento muy chévere, muy agradable porque nos estamos conociendo con otros cafés especiales y estamos viendo la participación de la gente y el emprendimiento en cafés especiales. Entonces es muy chévere, muy rico conocer toda esta sociedad cafetera, la cual nos impulsa a generar más trabajo y más ganas para sacar un buen café. Hoy nos encontramos en la Feria de Clúster de Café Especialidad de Sevilla-Valle. Este espacio es muy bueno. La ventana nos ha permitido podernos dar a conocer como marca de café de especialidad, tener contacto con personas extranjeras que compren café colombiano, que vengan y vean toda la variedad y las diferencias de cafés que hay aquí en Colombia y en especial en el Valle del Cauca. Esta feria y esta vitrina permite mostrarle al mundo y a Colombia que el Valle del Cauca es fuerte en café de especialidad y sigue mejorando, sigue reforzando su café de especialidad. Estamos muy agradecidos también con la Cámara de Comercio de UGA y con la Alcaldía de Calimaldarien por habernos permitido estar en este espacio, por todo el apoyo que nos brindaron y todo el conocimiento entregado aquí en esta feria. Cámara de Comercio de UGA